Jorge Ramos y López Obrador también tocaron el tema electoral, lo que pasó en la jornada del pasado 6 de junio, mientras el presidente presumía que se instalaron 160 mil casillas y solamente 30 no pudieron instalarse en territorio nacional. Jorge Ramos le recordó que en México no hay gobernabilidad, que es un importante número de candidatos asesinados. Reviró López Obrador y dijo que ya en su gobierno no hay impunidad ni privilegiados. Te voy a dar no uno, dos, de que hubieron elecciones de 160 mil casillas, sólo no se pudieron instalar 30. En este país hay gobernabilidad. ¿Cuántos candidatos le mataron, señor presidente? Sí, lamentablemente, pero en todos los casos, en la mayoría de los casos se ha castigado a los responsables. La impunidad en este país es más del 90 por ciento. No, en lo que corresponde a nosotros. Es cero impunidad, ya no hay privilegiados. Me refiero a los asesinatos en este país, la mayor parte de esos asesinatos no son resueltos. Pero me gustaría que conocieras las cifras, por ejemplo, de los que perdieron la vida durante la campaña. En la mayoría de los casos, y te voy a pasar la información, se detuvo a los responsables.